Música ¿Cómo decir mala hierba a la Angélica Silvestre? Por todas sus propiedades, mejor llamarla celeste. Angélica, herba de araña. Raíz joven y tierna, cocida en varias aguas o en mermeladas de frutas. Seca y molida sirve de especia en sopas y guisos. Los lapones consumen las hojas cocinadas en leche de reno. Los tallos se preparan confitados en azúcar como caramelos. En tiempos difíciles, ha sido una importante fuente de nutrientes. Tiene propiedades desinfectantes, apoya la circulación sanguínea y la función saludable del cerebro. Su aceite esencial se recomienda para casos de ansiedad, fatiga nerviosa o perturbaciones del sueño. Es abortivo. La esencia floral se recomienda a las personas cercanas a la muerte, así como a sus familiares, ya que da fuerza física y moral cuando el futuro parece incierto y refuerza la confianza en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!